Hice un comentario en el cual externaba mi indignación en torno al proceder de un gran porcentaje de la clase médica de República Dominicana Melvin Sena, el prospecto. Y ese comentario que está precisamente en esta plataforma donde se cae el show, me granjeó críticas en serie por parte de médicos. Y debo hacer una acotación antes de entrar en el terreno. Yo no estoy planteando que los médicos en República Dominicana sean irresponsables. Yo lo que estoy planteando es que ante una narrativa en la cual se dice que la gente no debe demandar a un médico a un centro clínico. Yo digo no, es al revés. Demanden, demanden al médico y demanden al centro porque esa es la única garantía. Es el único mecanismo social que tenemos para saber o el único mecanismo regulador desde fuera que propicie presionar para que el médico se preocupe en atender a un paciente. Y en esa línea también dije, no vaya donde un médico extraño. Procure siempre tener un médico de cabecera que sea amigo suyo, a quien usted le importe más allá de su condición de paciente. Y si usted se va a atender con un especialista, procure ser referido por un amigo de ese especialista que a su vez sea un médico amigo suyo. Aborte, digamos, la práctica de ir a tirarsele a un Juan de los palotes. No se maneje así. O sea, tome medidas de precaución para evitar a su vez caer en manos de un médico desaprensivo. Es de eso que estamos hablando. Y me llama a suspicacia entonces todos esos comentarios negativos atacándome cuando yo he dicho si el médico quiere trabajar bien, si el médico tiene la intención de atender al paciente como un ser humano, no habrá problema. Probablemente lo que ocurra si se da cualquier tema lamentable caiga básicamente en el ámbito de lo humano, quizás en el ámbito del paciente que no quiso llevar el tratamiento. Pero mientras andemos así, con el temor de que se lo demanda, ¿saben qué va a pasar? Que todo aquel médico irresponsable se la va a actuar por la libre, castigando entonces la reputación de los médicos que sí son responsables, de los médicos que sí hacen su trabajo, que ven al paciente como un ser humano y que les importa restablecerle su salud. Pero el médico que todos los días anda con el tiempo arriba porque él tiene que tener su cuota diaria para poder descolchar el vino que él quiere que cuesta 28 mil pesos. Ese médico va a seguir haciendo y deshaciendo y es a ese médico al que tenemos que meter en cintura. Es a ese médico al que tenemos que hacerle saber que si se equivoca habrá consecuencias. No pueden decirme a mí, Melvin Senna, que las demandas van a traer problemas en el sector médico local cuando Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde se demanda por cualquier quita meta paja, tiene uno de los sistemas médicos más sólidos y competentes. A menos del aspecto económico, eso no entra en juego ahora. El punto es que en cuanto a la calidad de cara aquel que recibe es competente, es eficiente y casualmente ahí las demandas están a granel. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que el médico en aras de protegerse de la demanda, lo primero que hace es procurar no cometer un error con el paciente y es de eso que estamos hablando, Waldo Ariel Suero, de que tiene que existir un mecanismo social que sirva de régimen de consecuencia para todo y cada médico, cada médico que ande tratando al paciente por la libre, que haya olvidado que su función, por la cual se le paga, es básicamente o cuidar o restablecerle la salud a la gente. Melvin Senna, el prospecto. Voy a partir mi comentario con una experiencia cuasi personal. En diciembre, mi pareja y yo esperábamos un bebé, desafortunadamente. ¿Hubo un deceso? Hubo un deceso, sí, desafortunadamente. Perdió el bebé. ¿Qué sucede? Ella no sentía dolor, pero estaba manchando y estábamos compartiendo una actividad sentada donde no se requería ningún esfuerzo físico. Fuimos a la emergencia, la emergencia de la clínica donde mi pareja se atiende y no la quisieron atender porque le faltaba una persona, un especialista que le pudiera atender en ese momento. No, me enviaron a otro lugar. En ese otro lugar tampoco. Entonces fuimos a otro lugar donde finalmente se llegó a conclusión el producto, lo que ella tenía. Ok. Nos preguntan en este nuevo hospital que sabe que hay que hacerle un procedimiento para limpiarla, que se llama, no recuerdo el nombre, y la doctora que la atendió le dice, ¿te quieres atender aquí o quieres atenderte con tu doctora? A la que la dice, déjame llamarla para ver que ella me dice y le dice a la doctora, ven, yo te lo hago. Cojo yo a mi pareja, la subo al vehículo, dolorosa, triste, y la muevo a la clínica donde ella se atendía generalmente. Ahí me indican que ella no la puede atender porque ya la emergencia se cerró en el seguro. A lo que me indigné. Y le dije unos cuantos improperios y le colgué la llamada y yo que tengo varios amigos que son abogados comencé a llamar, a llamar, a llamar. Y casi todos, en sentido general, me decían, es imposible ganarle una demanda a un médico. Y yo le digo, ¿por qué? Porque para que se pueda ganar una demanda, otro médico tiene que decir que hubo negligencia médica. Y los médicos no hacen eso. Entonces, si son los médicos los mismos árbitros a sus fallas, la República Dominicana nunca tendrá un Estado de Derecho en cuestiones de salud. Por eso vamos a la justicia y es hasta saludable para el sector salud, los médicos, que tengan un régimen externo a ellos, para que ellos puedan garantizar un buen servicio a la ciudadanía. Para mí, incluso el mismo Ariel Suero, que es el presidente, reconoce que hay casos de negligencia con los médicos y reconoce también que hay falencias en el sistema de salud. Aparte de todas las exigencias que le hacen los médicos al gobierno, él también reconoce que hay falencias y hay errores y hay negligencia con los médicos, pero aún así se niegan a ser regulados. Lo cual es una hipocresía palpable. Para mí, y para cerrar el tema, yo entiendo que lo más saludable que le puede pasar, no solamente al sector salud, a un sinnúmero de sectores, es comenzar a fiscalizarse de manera útil. Bueno, en este caso sería como una especie de un ejercicio de auditar. Ahora bien, ciertamente es difícil tú entrar en el ámbito científico, técnico, objetivo del conocimiento de un médico y hace necesario que sea una persona del mismo ámbito. Entiéndase un colega, lo cual se hace cuesta arriba por el asunto aquel de que entre bomberos no se pisa en la manguera. Ahora bien, yo vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos estar seguros de que la persona que llega a emergencia, el elemento que se pone en manos de un médico, va a contar frente a él, ¿no?, de cara a quien le atiende con el ahínco, ¿no?, la preocupación de hacer ese trabajo tan bien como se pueda. Cuando de seguro usted mismo que me está viendo ha sido testigo de que llega a un especialista y el susodicho lo que hace es abrir la computadora o tomar un cuaderno de notas y comienza a poner con una X o con una rayita los signos que usted tiene, tal o cual cosa, qué sé yo. Y de repente cuando llega a un punto X el cuestionario, él todo lo que hace es decir, tiene tal cosa, tómese esto, esto, esto. Esto no es medicina, eso no es medicina científica. Y la prueba más palpable de eso es que la genómica, por ejemplo, está procurando que una persona reciba un diagnóstico y receta médica totalmente personalizada y ese es el reconocimiento o más bien la prueba de que todo ejercicio médico necesita que el especialista o profesional se adentre a investigar, a indagar cada caso en particular, no tratarlo de forma genérica con benditos protocolos que lo que han hecho es distorsionar el ejercicio de la salud, si se quiere. La salud en la República Dominicana se administra como unos capítulos que vi en la serie Doctor House que decían que la salud era un negocio y se tenía que manejar como tal. De esa misma manera que es un concepto totalmente errado, la salud no es un negocio, la salud es un sentimiento al servir, unas habilidades que te ponen al servicio de los demás y en ese proceso... Oye, puede ser un negocio, Melvin, puede ser un negocio, pero que no olviden que el servicio que da ese negocio es optimizar a la persona que es el consumidor, que en este caso es el paciente, que no olviden, sí, es un negocio, sí, 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 no olviden cuál es el servicio que se da en ese negocio, la salud. Pero lo que pasa es que si lo manejamos como un negocio, es que ignoramos completamente el juramento hipocrático que dice que los conocimientos son del pueblo y para el pueblo, básicamente, parafraseándolo. Entonces, si vemos la salud como un negocio... Ambas cosas pueden coexistir, pero bueno, dale. Bueno, respecto a tu punto, no lo comparto, pero creo más bien que si vamos a tratar la salud como un negocio, entonces en los negocios existen los derechos, y parte de esos derechos es mi derecho a demandar, que si no estoy tan mal, si no lo has cumplido, ¿entiendes? Mira, eso que te ha dicho es muy bueno, porque el médico, el médico te habla de que esto es un negocio. En privado, el médico le dice al médico, esto es un negocio, colega. Entonces, si eso es un negocio, en el ámbito de los negocios se hacen demandas. Se hacen demandas. En el ámbito de los negocios, cuando el servicio no es recibido de forma plena, y cuando se entiende que se ha dado un dejo, el consumidor tiene todo el derecho del mundo a demandar. Waldo Ariel Suero, con total seguridad, en privado, se dice a sí mismo y a sus colegas, esto es un negocio, colega, es un negocio. Tiene que tener rentabilidad. Y a Waldo Ariel le recuerdo, entonces, que en el ámbito de los negocios también se demanda. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741. 829-741.